8.36 de la mañana, esto es una paquetería, lo que está sucediendo acá. Dos cosas están sucediendo. Paquetería y un poder que no conocíamos, que fue el de traspasar la pantalla. Sí, se nos... O sea, la teletransportación... Funciona. Israel. Sí. Se nos hizo 3D la columnista. Sí. Porque la teníamos en 2D, la versión 2D, y nos pusimos los anteojitos de 3D y la vimos. Y además... No con cualquier cosa, no vine con cualquier cosa. Facu, este premio quiero dedicárselo a todo el equipo de Bien de Mañana. Sí, allá a la cámara. A vos y a Tute. Es pesadísimo, es pesadísimo. A Tute, a Tute. A Tute, que nos está operando desde el primer día. Es muy buen doctor. Es muy buen cirujano. Trini Rodríguez, bienvenida, ¿cómo le va? Muchas gracias. Me vine solo y exclusivamente al 9 de julio a hacer la columna porque pasaron cosas en los Oscars. Muchas cosas. Muchas cosas. Violencia. Sí. Mucho. Horror, pánico. Sí. Comedia musical. Comedia musical. Mucho, mucho. Fue como de todo a nada, ¿viste? Como al revés, de nada a todo. No, y después de los Oscars del año pasado, que como hablábamos a principio del año pasado en la columna, que fueron aburridísimos, este año... Todos los condimentos. Para que tenga y guarde. Para mí te escucharon cuando lo dijiste acá. Dijeron, ah, el trío de Rodríguez. Dijo, yo le voy a dar lo que necesite. ¿Trini está aburrida? Che, Trini está diciendo que está aburrida en la casa. ¿Qué les parece si me subo y le pego la piña a Chris? Todo muy armado. Ese es el primer interrogante. ¿Estuvo armado? No, no, para mí no estuvo armado. Vamos a ver el momento. Vamos a empezar por ahí. Tenemos en línea a Will Smith y nos va a contar qué es lo que pasó. Momento número uno de los Oscars. Will Smith le da un soplamoco, como quien dice, a... ¿A mando mal y pronto? A Chris Rock en el medio de la ceremonia, cuando Chris Rock estaba presentando uno de los premios, se estaba haciendo una de las rutinas de stand-up que se suele hacer. Y en un momento hace un comentario sobre la calvicie de la esposa de Will Smith, Shada Smith, si no pronuncio mal. No, pronuncias re bien, Trini. Ay, gracias. Al lado nuestro pronuncias re bien. Y lo que sucede es que Will Smith no... O sea, sale a defender, entre comillas, hay mucha polémica con eso también, sale a defender de alguna manera el honor de su esposa. Todo generó polémica. Todo generó polémica. Desde el chiste, la trompada, que él haya salido a defender. Todo está mal, todo está, sí, todo en ese momento de los Oscars está mal, sobre todo porque, bueno, Shada Smith tiene alopecia, tiene un problema que no permite que su cabello crezca. Y fue un comentario sumamente desafortunado y en algún punto violento. Esa es la cuestión de con qué se puede, qué es el humor, ¿no? Porque hay algo... Sí, hasta dónde. Incluso ayer apareció un monólogo de Ricky Gervais, que lo sacaron de adentro, de abajo de la galera, pero bueno, esta cuestión de, claro, cuál es el límite. Acá esto es una ceremonia y todos nos tenemos que reír de todo y al mismo tiempo. Es frente a la cargada del otro, por decirlo de alguna manera, y por llevarlo a cualquier situación cotidiana. ¿Cuál es el ejemplo? ¿Tenés que levantarte y darle una trompada? Digo, es como toda esa... Y no solo eso, digo, este momento porque quedó marcado por la violencia, pero a través de toda la... En el desarrollo de la ceremonia pasaron otras cosas que también fueron de muy mal gusto. La conducción estaba, como se había dicho, iba a ser realizada por tres mujeres que son comediantes. Y todos los chistes y el humor estaba rodeado de un humor sexista, digo, de hacer humor con el cuerpo ajeno, de en un momento les piden a algunos de los invitados que se suban para poder hacerles un testeo y les tocan todo el cuerpo. Y eso fue raro y fue de mal gusto porque, digo, así como Ricky Gervais, que se conoce, que tiene un humor y él se hace cargo de eso, me parece que esto no sucedió en esta gala, porque Chris Rock no se hace cargo del comentario que hace. Y la academia avala eso porque nada de lo que sucede en la academia no está previamente acordado. Claro, bueno, es un poco lo que hablábamos hoy al principio cuando contábamos que ibas a venir y vamos a hablar un poco del tema. Ya tan lo que decía con su doctor. Es eso, ¿no? Como que esté avalado todo lo que se dice, todo lo que estaba como preestablecido, ¿viste? Como es raro porque ya desde la base entonces estaba mal. Digo, más allá después de todo lo que se generó y desató el monólogo, el chiste, lo que sea, como es raro. Ya empezó mal. Y esta cosa también del show que es que la gente se ríe del chiste, se ríe de la piña de Will Smith, como que no hay criterio de nada. A nadie le hizo ruido ninguna de las dos cosas, ¿no? Como esta cuestión de... Por eso yo creo que también empezó como a circular esto de que estaba armado. Como que todos se rieron, nadie reaccionó, ni siquiera... Sí, bueno, en realidad porque es como un show donde todo se avala, tipo, donde pasa. A nadie le pareció raro que de última como él se paró, caminó hasta el escenario a pegarle, como que nadie lo frenó. Bueno, fueron como un poco de un par de cuestiones que como mostraban un poco que estaba armado, si se quiere. No, y sobre todo hay algo de esto que hace, que también denota cómo es la industria en realidad. Claro, es lo que decíamos, desnuda la escena, como... Exactamente, porque fíjense que, o sea, mi teoría de que no está armado, más allá de que fue muy sorpresivo y que la verdad es que nadie lo esperaba. Si ves atrás de Will Smith está Lupita Nyong'o, que es otra actriz que, bueno, este año no tenía ninguna nominación, pero ha estado, ahí la ven la mujer de vestido dorado, no entiende muy bien. Lo que pasa es que es muy evidente porque ella está ahí muy cerquita y al principio medio que se ríe y después... Es que al principio todos se ríen del chiste, el mismo Will. Will Smith se ríe del chiste, sí, seguro. Y después como que cae de lo que se estaba riendo y reacciona. Seguro, y hay mucho debate en función de esto, sobre la cuestión de salir a defender, la cuestión del bullying, la cuestión de él con un discurso violento, porque, digo, después se quiere reivindicar cuando gana el Oscar a Mejor Actor por King Richard. Y es sumamente rara la situación, porque primero que hay algo que ya de movida está mal, que es el hecho de que a Will Smith y a el resto, a diferencia del resto de los ganadores, a los otros ganadores tenían menos de un minuto para decir el discurso de agradecimiento. El tuvo cinco. El tuvo cinco. Es un montón. Es un montón. Cuando hay una categoría que fue la de Mejor Película Extranjera, que la gana Drive My Card, que es un horror, porque están hablando y agradeciendo y los cortan con la música. Y a Will Smith lo tienen cinco minutos dando un discurso con un intento de reivindicación. Además también, porque después dio otro discurso al otro día, porque ese mismo día es como que te vas atropellando entre... Bueno, y esta cuestión de lo que... Fue lo que sentí, me tocó, viste, y decir, bueno, esa mujer se puede defender sola y de la manera que ella crea correcta. Necesita que vos salgas como... Esto de que le hayan dado más tiempo del discurso, calculo que tiene que ver también con un tema del vivo y que se había generado esa situación previa y que de repente, bueno, garpaba que Will esté llorando en su discurso. Seguro. No, seguro. Es más, se supone que a previo a que se anuncie la categoría, que encima era esperable que él ganara esa categoría. Medio que se supone esto, a chequear. No sabía qué hacer. Claro. No, no, no. No tanto por eso, sino porque se acercaron a él y empezaron a hablar un poco, aparentemente algunos asesores y gente de la producción empezaron a hablar con él porque había un problema y es que iba a tener que hablar del tema. No podía subir y decir, bueno, gracias, chau, e irse a su casa. Sobre el soplamoco, no voy a hablar. No, iba a ser... No, no, no. I don't tell any... No soplamocos, nada. No soplamocos. Pero bueno, hubo momentos lindos también. Yo estoy muy enojada. No quiero mentirle. No quiero venir a mentirle a la gente. Yo estoy muy enojada. Otra de las cosas que sucedió que fue terrible es que dentro de la categoría de mejor canción se cantaron la mayoría, eran cinco nominaciones y creo que se cantaron cuatro o al menos tres. Una es la canción de Billie Eilish que hizo para James Bond, la última película que hizo. Beyoncé canta la canción de King Richard, que es la película de las hermanas Williams. Va, del padre, ni siquiera de las hermanas. Y cantaron en canto la canción No Hablemos de Bruno. No se habla de Bruno. Bueno, perdón, que yo... No, no pidas, perdón. Ella tiene que pedir perdón por contradicirte que soy la columnista. Yo digo, a partir de ahora el Spotify va a figurar como... No hablemos de Bruno. No hablemos de Bruno. Pero capaz que es así, sí, sí. No, 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 pero la cuestión de todo esto es que para todos era muy esperado primero que se cante en español porque la película Encanto transcurre en Colombia y segundo que la canten básicamente los personajes, quienes hacen de los personajes. Bueno, esto no sucedió. Apareció Luis Fonsi y Becky G, que ni pinchaban ni cortaban. Cantaron en inglés toda la canción. A ver, vamos a escuchar. No, 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 no. Desde la ignorancia absoluta. ¿Quiénes estamos viendo? Estamos viendo al elenco de Encanto. Quizás muchas personas la puedan conocer por TikTok. Yo la conozco, ¿por dónde? Por TikTok. Por TikTok, obviamente. Por supuesto, porque soy una adicta. Y recomiendo la adicción de TikTok. Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, y la cuestión es que esta cantante también, que es Megan The Trainer, si no me equivoco, que no sabía yo quién era tampoco, pero no son parte del elenco original de Encanto. Y no tienen absolutamente nada que ver en realidad con la historia y salen a cantar esta canción. Se la metieron parecida. Sí, además, ella hace la... Porque no tienes vestuario, ella. Ella fue tranquila. Tranquila. Como yo, en pijama estaba. Ella dijo, me pongo lo que tengo en casa. Y bueno, hicieron esta canción con gente que no tenía nada que ver. Y hubo mucha polémica también, porque otra vez, primero invisibilizando a Latinoamérica, porque la película transcurre en Colombia. Y si encima, que en Disney van a robar con el pueblo... ¿Qué es Luis Fonsi? Con el pueblo latinoamericano, mínimo que sea en español. Además de que, bueno, Becky G y Luis Fonsi son ambos latinos. Cantan en español. Cantan en español ellos. Pero justo acá se les dio por hacer... ¿Podemos escuchar un poquito tú, Té? No tiene nada que ver con lo que es la esencia de la película. O sea, tiene eso, está totalmente desculturalizada. Sí, sí, sí. O sea, digo, y en este sentido hay otra cosa en la que venía pensando, que es el hecho de que la película que gana los Oscars a mejor película es Coda. Película que está basada en otra película francesa, que es... ¿Qué tiene? Garantía de cine. Garantía de cine. ¿Qué tiene que decir? Damon Fields. Gracias a la gente de cine. ¿Qué tiene que decir? ¿Qué tiene que decir? ¿Qué tiene que decir? Vendón. Bueno, ahí estamos viendo entonces el tráiler de Coda, que nace de... Es una remake de la película francesa La Familia Belier, que de por sí es una película que tiene exactamente la misma trama, pero con un humor mucho más ácido. Relata la historia de una chica que vive con su familia y que toda su familia es sorda, salvo ella. Y que, bueno, ella quiere por ahí tener cierta independencia porque no hay adaptación para estas personas dentro de la sociedad y ella es la intermediaria con el resto de las personas, digamos. Es una película que está bien, digamos. Y eso es todo lo que se puede decir. Digo, está bien, no es una película que no tiene un gran guión, no tiene una gran fotografía, no tiene grandes actuaciones. Sin embargo, es cierto que quien nace del padre de esta chica, Troy, bueno, ahora no me acuerdo el apellido, gana el Oscar a mejor actor de reparto, siendo el segundo Oscar que se le da a una persona sorda en la historia de la gala. Y eso es mega importante. Eso es re importante, pero me parece que el hecho de que gane CODA, mejor película, no tiene ningún tipo de justificación, habiendo otras 10 películas que son en muchos aspectos mejores a nivel cinematográfico, a nivel de guión, a nivel de producción. Me parece que esta es una película que está bien y eso es todo. Por ahí como que se apostó un poco a la historia nada más y, no sé, invirtió, si se quiere, en guión y demás. No, yo creo que ni siquiera llega a eso, o sea, no tiene que ver con la intención de apostar en la historia, sino con intentar generar un aire de inclusión. Empatía, claro. Un aire de inclusión que no termina siendo realista, porque digo, así como hacen eso, hacen una presentación de... no tenemos que hablar de Bruno. Claro, sí, 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 incluso también, digo, llevando lo que es la película, la esencia de la película en el caso de Encanto, o en este caso de la presentación, ¿fue con intérpretes de escenia? No, digo, como hay una cuestión de la inclusión de, bueno, te doy el premio a mejor película, pero en lo efectivo... En lo efectivo eso no sucede y además no habla... Todo superficial. Es todo muy superficial porque no habla en realidad de una inclusión real. Es todo, es muy pantomima de alguna manera y sucede también esto en Mejor Actriz de Reparto, que el Oscar se lo lleva Ariana DeVos, que es la actriz de quien hace de Anita en la remake de Website Story, el musical que dirige Steven Spielberg, y que ella es la primer mujer afrodescendiente y abiertamente lesbiana en ganar esta categoría, pero digo, no hay una premiación, al menos para mí, no hay una premiación que tenga que ver en realidad con darle lugar a eso y premiarlo desde el talento, sino premiarlo desde la inclusión. Sí, sí, totalmente, y que es esto, por ahí la crítica no tiene que ver con que se lo merezca o no, sino con esta cuestión de que después en lo efectivo no hay mujeres afrodescendientes y abiertamente lesbianas conduciendo un Oscar o formando, digo, como que en la ceremonia no se traduce. No, y además teniendo en cuenta que el suceso anterior, que es Chris Rock burlándose de la alopecia de Shada Smith... Sí, como una contradicción constante. Es una contradicción constante porque además Chris Rock en el 2009 hace un documental donde uno de los temas que trata es la alopecia dentro de las personas afrodescendientes, que bueno, es un factor que sufren, y además de intentar defender cierta cosa extraña, porque digo, como les decía, las personas que dirigen, que conducen este año son sumamente sexistas y está todo avalado por ser mujeres, digo, hay algo muy extraño que ha sucedido y que han querido enchufar todo junto... O se han querido subir a todas las causas, pero sin verlas de forma estructural. Claro, no, y además, digo, el año pasado fueron un embole y este año dijeron, como bueno, como el año pasado... Ahora vamos con todo. Aparte con todo el barro, viste, como ya está, vamos a dar lo que sea para que Trini deje de decir que se aburrió. Claro. Ahora que diga que no le gustó, por lo menos. Claro, el año que viene van a intentar hacer que me guste y que no me aburre... No lo van a lograr. ¿Algún momento más épico de los Oscars? Otro momento épico no, pero... No, bueno, sí, hay algo que sucedió que es muy particular, que es otra vez, esta nominación de Koda. Koda tenía tres nominaciones, gana las tres nominaciones, una es Mejor Película, otra es Mejor Guión Adaptado y otra es Mejor Actor de Reparto para este actor que les comentaba recién. Pero había otras películas que tenían muchísimas más nominaciones, como es el caso de El Poder del Perro, que solo ganó, creo que dos categorías, una es a Mejor Directora, Jane Champion, y del resto, a quien todo el mundo apostaba que iba a ganar, no ganó. Lo mismo con Duna, Duna tenía un montón de nominaciones, todas igual sus nominaciones fueron en relación a efectos especiales, a cuestiones más técnicas, que, o sea, digo, en el guión hay cuestiones técnicas, en la fotografía también, pero esto era plenamente técnico, tenía que ver con los efectos especiales, con la edición de sonido y demás. Y nadie se llevó nada de todo eso y fue una sorpresa porque en realidad El Poder del Perro era la candidata más segura a ganar, aunque en la última semana eso se revierte un poco porque Koda empieza a ganar dentro de otros festivales y otras premiaciones, más premios. Entonces ahí un poco empieza, sí, ahí hubo un parate, pero hasta hace un tiempo, digo, la mayoría de las personas creían que la candidata a ganar iba a ser El Poder del Perro. ¿Qué le da a una película, a un actor, a un director, a la persona que gane un premio, el Oscar, después de ganar un Oscar, qué pasa? Depende de quién seas, eso varía, porque hay muchos actores de los que nadie se acuerda. Ejemplo de esto, digo, y en relación a la inclusión nuevamente, la actriz que hace de la madre de la protagonista de Koda, es decir, sí, la madre de la protagonista que ahora tampoco me acuerdo el nombre, pero hace 20 años había ganado el Oscar a Mejor Actriz y nadie se acuerda de ella. Entonces es bastante relativo. Para que se entienda más, los Oscars funcionan de la siguiente manera. Todos nosotros fabricamos paraguas, ¿no? Y después nos juntamos todos y decimos, bueno, vamos a premiar el mejor paraguas entre nosotros. Claro. Somos nosotros tres y nos elegimos entre nosotros. Claro. Entonces, depende para quién. Es complicado, sí. O sea, depende... Depende del momento también, ¿no? Porque después si no hay una... como una... como una seguidilla, si se quiere, de productos en los que estás, como que es la también... No, y además no solo eso, digo, hay muchas veces donde el factor de tener un Oscar es condicionante y hay momentos en los que no. Ejemplo de esto es Glenn Close, que es una gran actriz. Es una actriz que tiene mucho renombre, que ha hecho mucha... que tiene una trayectoria impresionante y nunca ganó un Oscar. Y así hay innumerable cantidad de actores que no han ganado... Totalmente. Y después para una película, digo, en términos de industria, vas arriba en el ranking de Netflix, vas, digo, como que eso debe... Eso sí posiciona, porque digamos ahora cuando... ahora Koda va a tener un montón de visualizaciones. Más que antes de los Oscars. ¿Por qué? Porque uno cree, y digo, todos hemos creído siempre, que ganar un Oscar es garantía de calidad. Y muchas veces eso no es así, digo, hay festivales que premian desde un lugar mucho más objetivo. Digo, el Festival de Canes, Festival de Berlín, incluso los Golden Globes son un poco más objetivos que los Oscars, porque dentro de los Oscars lo importante no es la premiación, sino todo. Claro, todo lo que sucede alrededor. Porque fijémonos que nadie está hablando de que Koda ganó a Mejor Película. Todo el mundo está hablando de Will Smith. Claro. Que eso es como mucho más interesante de cómo va la gente vestida. Los protagonistas de Koda viendo como Will Smith te lleva a todas las... Claro, ahí tenés otro ejemplo, o sea, como qué ganaron Koda más del Oscars. Del Oscars. O sea, como que no están hablando de ello, entonces como si lo ganó o no lo ganó es casi lo mismo hoy. Exactamente, o sea, digo, es una premiación y bla, 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 pero digo, hay un marketing detrás que está primero antes de la premiación. Y digo, con esto me refiero a absolutamente todo lo que sucede. La cantidad en Instagram, la cantidad de personas que yo he visto criticando los looks de los Oscars, es impresionante. Un clásico. Y aparte no, porque esto es de no sé quién, de qué sé yo. Y entonces queda por fuera lo que tiene que ver con lo que convoca los Oscars, que es el cine. Pasa un poco igual en la mayoría de las premiaciones, como que siempre se termina hablando de lo que se genera en ciertas situaciones o de lo que se puso tal, lo que llevó puesto, lo que dijo en la alfombra roja, y queda muy relegado el premio en sí y la producción. Claro, al menos, digo, porque son premios que todo el mundo ve. Y fíjense que son de los pocos que se transmiten, porque se transmiten los Golden Globes, al menos acá se transmiten los Golden Globes, los Oscars. Los Martín Fierro y los Estrellas de Mar por ahí en algún canal. Martín Fierro de Carmen, Martín Fierro de Aire y Martín Fierro de Radio. Que son, sí, Martín Fierro... Este, bueno, pero dentro de eso no hay otras cosas que se transmitan. No se le da importancia... Sí, sí, es lo que llega y de qué manera llega. Tal cual, digo, lo mismo que, no sé, debe suceder en los Grammys, qué sé yo, digo, no es mi área la música, yo... No es tu jurisdicción. Yo me rijo por el cine nomás, pero sí es cierto que eso va dejando de lado lo que convoca a todo esto que es el arte. Y a mí eso, por eso me vine hasta acá. Por eso me vine hasta acá a hablar. ¿Tomas el colectivo? Totalmente. Me tomé el colectivo. ¿Cuál es el próximo...? ¿Cuál es el próximo colectivo que te tomás? ¿El próximo colectivo? No, la próxima premiación. La próxima premiación que hay... O que tenga relevancia. Creo que son los Golden Globes. Sí, estoy pensando, perdón. Pero sí, son los Golden Globes. Y meto así al hito también, que acá va a estar el Bafisi, que es el... Festival de Cine. Es el Festival de Cine Independiente Internacional, que se va a desarrollar, y lo tengo anotado, porque yo hice mi tarea, del 20 de abril al 1 de mayo, que ya vamos a hablar más en profundidad a la brevedad. Porque, digo, el Festival de Cine Independiente es muy importante para la... Justamente para el cine independiente. Totalmente. Y, bueno, es una premiación a la cual se le suele dar mucha importancia dentro de los márgenes del cine en cuanto... No en cuanto a marketing, sino en cuanto a cine. Claro, porque... Y otra cosa en relación a esto, es que si nosotros vemos la variedad de películas que había nominadas, era muy grande, y había algunas que era obvio que no iban a tener chances de ganar, porque no corresponden con las características de un buen cine yankee, como quien dice. Como un conflicto, una chica que sufre bullying en la escuela... Digo, nada puede ganarle frente a eso. Totalmente. Y había películas que, como habíamos hablado, son mucho más interesantes, como la tragedia de Macbeth, que es visualmente impecable, o el caso de Spencer, a la cual yo estaba fanatizada, y deseaba que Kristen Stewart gane, pero no se me dio. Así que, bueno, llenita de decepciones, Trini terminó el domingo, pero, bueno, te tuvimos acá, y la verdad, qué honor. ¡Extacular! Nos encantó tenerte en nuestra mesa. Gracias por venir a hacer catarsis. ¿Cuándo te vas? Te ahorraste el psicólogo. El psicólogo, hoy no te concesión, listo. ¿Cuándo te vas? El viernes. O sea que el viernes... El viernes no hay columna. Adelantá un columna, está bien. Va a estar viajando. Está muy bien. 9.01 de la mañana, te agradecemos infinitamente. Sí, muchas gracias. Gracias por traerme el Martín Fierro, que me había olvidado. Te lo olvidaste, sí. Que me había olvidado. Entre Piña y Luis Fonsi y Becky G, te lo olvidaste. 9.01, nosotros nos volvemos a despedir. Como todos los días, nos despedimos. Y nos vemos mañana. Hasta mañana, a las 7 en punto en este programa, que llamamos... Viernes de mañana. Adiós. 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 Gracias por ver el video.